Los protagonistas que tienen la gentileza de pasar por nuestro estudio, Manuel Moretti de Estelares, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va? Un placer, un placer visitarlos acá en la previa del show. Un placer tenerte acá con nosotros, disfrutando, mirá, viendo a las pelotas, tocando en este momento en el escenario principal, y ahora en un ratito van a estar ustedes. Pero queremos preguntarte, si no fueras parte de Estelares, ¿de qué otra banda que está en el festival te gustaría formar parte? Uh, caray. No, me gustaría formar parte de Reencuentro de Catupecu Machu. Que se bajaron hace un ratito nada más, pero podrías estar ahí tranquilamente. Con Fer no parando de hablar. Bien, bien. Manu, sé que llegaste recién, pero ¿con quién te gustaría cruzarte, darte un abrazo, saludarte con alguien que no te ves hace tiempo, con algún amigo, con músico, productor, el que sea? No, lo que pasa es que para nosotros es muy grato cruzarte con cualquiera de los muchachos, ¿viste? El hecho, digamos, eso es lo que tienen los camarines en los festivales así, es que te cruzás con algunos que te ves bastante seguido. Bueno, recién en el hotel estaba Juanse, yo estoy acá en el hotel con mi familia, bueno, entonces como que estaban los chicos de la pelota también. Entonces como que nuestro trabajo es así cruzarnos en la ruta de los escenarios, ¿viste? Así que cualquiera siempre es un placer darte un abrazo, porque venís en otro plan y sin embargo, bueno, te cruzás y te pones a hablar. Casi siempre, los temas no son muy diferentes, porque hay algún disco nuevo, alguna canción nueva y algún sonido nuevo, ¿no? Y hablando de eso justamente, contanos por favor, porque todos los que pasaron en la jornada de ayer y hoy nos contaron alguna primicia. ¿Qué primicia nos podés contar de Estelares? No, de Estelares lo que hay, nosotros estábamos con un disco que se editó el año pasado, se llama Un Mar de Soles Rojos, salieron cuatro adelantos y ahora en mayo sale nuestro primer en vivo de ese show, de un show que grabamos en Gran Rex. El disco se presentó el 17 de diciembre, la previa de Campeón del Mundo y dijimos, bueno, si venimos acá mañana somos Campeón del Mundo, nos hicimos Campeón del Mundo y grabamos el show. Así que mañana, el mayo, ese show está grabado y se toma una canción que se llama Padre, es una canción que yo compuse durante la pandemia, el Día del Padre, justo me desperté y fui derecho a, no sé, con algo que era... ¿Y fluyó? Que apareció, sí, fui al piano y como era el Día del Padre le puse Padre. Excelente. A la canción, sí, eso. Manu, es un placer tenerte acá con nosotros, gracias por tu gentileza de pasar por Mega y de compartir este ratito con nosotros. Por favor, el placer es mío y bueno, a escuchar a los muchachos.